Let's watch music baby Ya me convertí en adicto y es gracias a ti Me montas y te chingo, los dos buscamos fin Ya me convertí en adicto y es gracias a ti El sexo es más bonito desde que te conocí Me montas y te chingo, los dos buscamos fin Te doy un regalito mientras fumamos fin Ya me convertí en adicto y es gracias a ti El sexo es más bonito desde que te conocí Me montas y te chingo, los dos buscamos fin Te doy un regalito mientras fumamos fin Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Como en la cama se te olvida que eres santa Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Que soy un loco y tú eres única entre tantas Me montas y te chingo en varias posiciones Al ritmo de varias canciones Fumando y te chingo, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta Ya se arrima y explota todo el universo Y si me convertí en adicto Adicto, de tus besos mami soy un convicto Eres mi droga, te convertiste en vicio Eres mi droga, eres mi droga, eres mi droga Yo lo que quiero es gozarte El mundo es punto y aparte Diario quiero besarte, tocarte y cocharte mi hobby y desearte Si no estás conmigo me aferro Chingarte lo que yo quiero Cuando lo prendo me aloco y ansioso te pato todo el día entero Ya me convertí en adicto y es gracias a ti El sexo es más bonito desde que te conocí Me montas y te chingo, los dos buscamos fin Te doy un regalito mientras fumamos Ya me convertí en adicto y es gracias a ti El sexo es más bonito desde que te conocí Me montas y te chingo, los dos buscamos fin Te doy un regalito mientras fumamos Mami yo soy el afgan, el demente, que parece delincuente México, la disco es música en la casa